Uno se pone a reflexionar, caramba, ¿y qué puede ser? Lo más complicado, lo más complicado que esto. Y bueno, pues no sé, solo se me ocurre pensar que puede ser el referéndum, la verdad. Y ya le digo yo una cosa. ¿Puede ser también a lo mejor la amnistía a los etarras? Podría ser, porque al final hay una cosa. O las dos cosas. O las dos cosas, pero el tema de la amnistía a los etarras, si al final consigue Junts, que entren, además de los delitos de corrupción, que entren también los delitos de terrorismo, que es toda la intención y la ambición que tiene en este momento el señor Puigdemont, claro, los etarras van a decir delitos de terrorismo, nosotros también, nosotros justamente lo que hemos cometido, nos han condenado por delitos de terrorismo. Y claro, van a decir, si los condenados por delitos de terrorismo en Cataluña han sido amnistiados, nosotros también queremos, y probablemente, si eso lo llevan a los tribunales, con el amparo de la ley de amnistía, es muy posible que también lo ganen. Esa es la realidad. Por tanto, puede ser eso y puede ser el referéndum. Porque yo creo, don Jesús, que el referéndum, conociendo a Pedro Sánchez, cuando le lleven ahí al extremo de tener que convocar el referéndum, lo convocará, porque él es un osado. Y él piensa que, bueno, no pasa nada porque lo ganaré.